Muchos me pidieron que les enseñe el método de Ruffini o también llamado método de evaluación. Te van a dar una ecuación y puede ser que sea de tercer grado y te van a decir convertir a segundo grado. Tengo un primer paso, tiene que estar ordenado. Segundo paso, tenemos que trabajar con los coeficientes. 1, menos 7, 15, menos 9. Entonces hacemos como una división. ¿Cuál es el objetivo? Que la sumatoria de estos dos números me dé 0. Voy a intentar primero con 1. Este primer coeficiente siempre baja. 1 por 1, 1, menos 7 más 1, menos 6, menos 6 por 1, menos 6, 15 menos 6, 9, 9 por 1, 9, menos 9 más 9, 0. Y ya has convertido a segundo grado. ¿Cómo que haría la ecuación? X elevado al cuadrado, 1 de coeficiente, menos 6X más 9. Y ya lo tienes resuelto así de fácil.